¿Qué eres tú? Lo siento. Tus padres no te quieren. Y estos aquí haciendo el amor. Esto es increíble. Vente conmigo, estarás mejor. Sí, tú hazme caso, tú hazme caso. Vas a estar muy bien. Ahí. Tú hazme caso. ¿En serio estaba llorando? ¿Has llorado? ¿Has llorado o he sido yo? No, hombre, no, no llores. No, 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 no. Te voy a devolver allí. No, perdón, perdón. No, esto es increíble. No llores, no, no, perdón, perdón. Vale, ya está, ya está. Ya está, era una broma. Es que les he parado de la madre y se pone a llorar. ¿Qué cojones, tío? ¿Pero tú qué? ¿Tú qué, gilipollas? ¡Me has roto la armadura! ¿Qué? Tío, tío.